No, muy linda, muy linda. Creo que este equipo, como dije, el partido anterior fue muy inteligente para poder ganar la serie. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y bueno, donde el equipo fue creciendo fecha tras fecha y bueno, hoy llegamos merecidamente a una nueva final donde tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que ser inteligentes. Como dije siempre, son dos partidos y bueno, acá necesitamos el apoyo de nuestra gente también el sábado o domingo que jugamos el primer partido donde tenemos que hacer muy bien las cosas para sacar una ventaja. Goleador extranjero en Honduras que parece que no tiene límites. Seguís rompiéndola en nuestro país. No, la verdad que me pone muy contento, me pone muy contento hacer historia en Motagua. Hoy llegar a los 70 goles y bueno, no ha sido fácil para mí. Siempre me he mantenido como un profesional. Trabajando seriamente y bueno, he disputado un montón de finales como Tagua, donde bueno, la verdad que necesito levantar una copa más. Ojalá que se pueda dar y bueno, como te dije, a trabajar esta semana para poder hacer bien las cosas el domingo.